De niño coleccionaba las Pepsi Cards, era mi alegría absoluta, sobre todo me gustaba guardar las tarjetas y luego ponerme a leer qué significaba cada una de estas imágenes asombrosas. Lamentablemente en esa época era difícil obtener más información, sobre todo yo quería obtener información de mi personaje favorito, que era Spider-Man 2099. Y ahora en pleno 2024, es posible obtener más información a partir de una imagen, gracias a la realidad aumentada. Es por eso que en este video te enseñaré cómo convertir una tarjeta simple en una tarjeta interactiva. Y además dejaré todos mis archivos en mi Patreon para que aprendas paso a paso, así que no te pierdas de este tutorial. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Spider-Man 2099 es el Spider-Man de un universo alterno, diferente al que estamos acostumbrados. De hecho, me acordé de él al momento de ver la última película del Spider-Verse. Es ahí donde tuve un flashback de la infancia, recordé todo. Las Pepsi Cards y el interés por conocer esta versión del arácnido. Ahora con la realidad aumentada, todo es posible. Vamos a mencionar los elementos que necesitamos para crear la tarjeta interactiva. Primero necesitamos la imagen de la Pepsi Card, ya en internet existe la versión digitalizada. Descargamos. Ahora vamos a animarlo. Para eso usaremos Pika Labs y generamos una animación simple. Entramos a su página web. Por cierto, tengo un video extenso sobre cómo utilizar esta plataforma. Te la dejo aquí arriba. Al entrar, arrastramos nuestra imagen. Y luego escribiré un prompt relacionado a balancearse por la ciudad. Esperamos un rato. Y listo. Esta es la animación. Descargamos. Como saben, MetaSpark no soporta formato MP4, así que tenemos que convertirlo en una secuencia de imágenes. Para eso entramos a esta página web o cualquier otra que diga convertir MP4 a secuencia de imágenes. Aquí importamos el video. Y seguimos los pasos. Tu objetivo es tener varias imágenes secuenciales. Esto tendrías que tener. Una vez listo, lo descargamos en formato zip. No te olvides de poner todas las imágenes en una carpeta. No te olvides de poner todas las imágenes. Genial. Luego, sería ideal tener un video corto de la aparición de este Spider-Man en la película de Spider-Verse. Ya tenemos el video. Ahora vamos a realizar el mismo proceso anterior. Al tener el archivo MP4, vamos a convertir en secuencia de imágenes. Perfecto. También es importante que aparezcan pequeños textos sobre las características resaltantes. Crearemos todo esto a través de los textos 3D que están en MetaSpark. Vamos hacia la plataforma. De MetaSpark tengo bastante contenido, así que te recomiendo que revises mis videos. Nosotros vamos a ir de frente a la creación. Te dejo el link para que aprendas todo. Usaremos la plantilla llamada Sharing Experience. Inmediatamente vamos a agregar el Tarret Tracker. Luego usaremos nuestra textura de Spider-Man 2099. Agregaremos un plano. Este plano cubrirá todo el espacio de la tarjeta y lo pondremos atrás. Lo que queremos hacer es crear un marco rojo. Creamos un material. El Shader Type será Flat. Luego, en color, usaremos el rojo. Ahí lo tenemos. Ahora, en Assets, vamos a agregar nuestra primera secuencia de imágenes. Importamos nuestro Texture Animation. En este recuadro seleccionaremos todas nuestras imágenes. Si gustas, podemos reducir la calidad, pero en realidad no es necesario para esta secuencia. No te olvides de tener habilitado el check de Add to Plane. Importamos. Este nuevo plano lo agregaremos dentro de la jerarquía del Target Tracker. En Animation Sequence encontraremos nuestro archivo. Aquí podemos manipular el FPS para que vaya más lento y se vea mejor. Aquí está. Podemos agregar una segunda secuencia de imágenes. Esta vez agregaremos nuestro video de introducción. Como tiene más imágenes, es necesario reducir la calidad para que la experiencia sea buena para todos. Importamos. Importamos. No te olvides de ponerlo dentro de la jerarquía del Tracker. Ahora hagamos ajustes de escala y de posición. Quedó perfecto. Finalmente, lo que haremos será agregar los textos 3D alrededor de la tarjeta. No te olvides que estos textos se pueden agregar colores sólidos como también texturas. Los textos irán propiedades interesantes de este Spider-Man, que son garras y colmillos, alta tecnología, vista sobrehumana, curación rápida. Vamos a pasar esto en cámara rápida. Vamos a pasar esto en cámara rápida. Vamos a probarlo con MetaSparPlayer Acá está la tarjeta interactiva La verdad que quedó mucho mejor de lo que esperaba Me gusta la información que hemos podido mostrar Sin llegar a saturar la experiencia Me encanta No te olvides que dejaré todos mis archivos en mi Patreon Ya sabes, si te gustó este video Déjame un buen like Suscríbete y comenta Que estaré leyendo sus mensajes Esto es todo por el momento EmiliusBGS se despide Nos vemos